Según los datos más recientes proveídos por las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua, la vacunación registra un avance del 61% de la población de dos años en adelante. La nueva estrategia que desarrolla el Ministerio de Salud es la inoculación de casa a casa para que las personas puedan tener un mejor acceso a la vacuna. Además, esta semana es el tercer día del refuerzo para personas que ya se aplicaron dos dosis de vacuna Sputnik V, así como la vacunación de segundas dosis a niñez que ya tienen cuatro semanas de haber recibido la primera dosis. Tenemos 75.55% de vacunados entre la población mayor de 30 años hasta la edad adulta, 54% entre 18 y 29 años, 47.10% de 12 a 17, 40% de 2 a 11 años, 68.50% entre embarazadas, puérperas y lactantes y en total 61% de nuestra población vacunada, inmunizada y de manera voluntaria con la responsabilidad de una conciencia ciudadana que nos permite avanzar porque tenemos la voluntad, cada uno de nosotros, el compromiso personal, familiar y comunitario de avanzar, de cuidarnos, de querernos, de proteger nuestra salud. Hasta el momento se desconoce cuántas personas en Nicaragua ya tienen su esquema completo de vacunación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.